Mira, todos los medios de comunicación pasan, que las mujeres esto, concurso de belleza, concurso... Yo como mujer, yo no estoy de acuerdo con que, dice mi abuelita, estén jugando a las mujeres así. Ahora resulta que si eres bonita, si te pintas mucho, si te haces muchas cirugías, eres más mujer que la otra que está en su casa. Dime tú, ¿quién es más mujer? La que trabaja desde temprano para dar de comer a sus hijos, que se desvive por su casa, por ellos, por su familia, apoya a su esposo, que la que anda nada más exhibiéndose, haciendo tubo-tubo. No, manita. Y los homosexuales ahora, eso es lo que quieren ser. ¿Por qué ninguno de ellos se quiere parecer a esas mujeres chingonas, a José Fortís de Domínguez? ¿Por qué no quieren ser como José Fortís, que aunque era feita, pero era una chingona? Ah, no. Ellos quieren ser como Barbie. Esos que quieren ser ellos. Que se parezcan a las mujeres chingonas, a las que van a estudiar, a las que son, a las que tienen, o sea, tienen un lugar dentro de la historia. Pero no, nada más se quieren parecer a la que se pinta más bonito, a la que se ponen las chichis más grandes y más arriba. Aquí arriba se ponen las chichis, ¿eh? No saben ni dónde tenemos las chichis las mujeres. Aquí abajo, ellos aquí arriba se las ponen, como si fueran anginas. No, no.